Vengo de una familia de campo, por distintas situaciones muy complicadas. Yo, cuando tengo que decidir qué estudiar, cuando me toca empezar la universidad, decido algo que no tenga nada que ver con el campo. Y me metí en esta casa a estudiar computación. La vuelta me dio un montón de idas y venidas, y hoy por hoy no ejerzo como en el área de computación, sino que me defino como ganadera, productora ganadera agroecológica. La agroecología es lo que hoy por hoy me ha hecho volver al campo y sentir ese sentimiento de pertenencia que lo había perdido por la manera en que se producía, ya sea granos o carnes. Esa manera industrial de producción con agrotóxicos y demás, no estaba, digamos, en mi contexto. Así que cuando escuché que se podía producir de otra manera, ahí es donde vuelvo y hoy por hoy estoy viviendo en el campo. Contanos un poquito cómo lo llevas a la práctica, cómo es tu día a día en la producción agroecológica. Bueno, esto no nació de un día para el otro. Fuimos acercándonos con otros productores, asesorándonos con ingenieros agrónomos, todos afines a la agroecología. Y hoy por hoy decidimos llevar una ganadería ciclo completo bajo un sistema de PRB, que es Pastoreo Racional Boazán. El campo se divide en parcelas muy pequeñas y la idea es imitar el patrón de pastoreo que los herbívoros sueltos en manada llevaban a cabo. Comían intensamente, se movían a otro lugar, huyendo, digamos, del predador, y de esa manera dejaban descansar y que los pastos nuevamente estuvieran renovados para una próxima comida. Entonces nosotros somos, con intervención del hombre, quienes llevamos al herbívoro, en este caso al vacuno, de un lugar a otro, tratando de comer siempre el pasto que esté en su punto óptimo y dándole el descanso necesario a las demás pasturas. ¿Y en sus ganancias, en su valor de mercado, obtienen la diferencia haciendo este tipo de producciones? Mirá, a la hora de vender, nosotros vendemos animales en pie. No hacemos un trabajo de carnes envasadas, yo no he hecho eso todavía, pero sí a la hora de vender animales gordos, terminados, por el simple hecho de decir que son a pastos, te bajaban el precio. Nosotros ahora hemos logrado un precio igual a un precio de feedlot o a veces un diferencial. Todavía no es tan grande, pero sí hemos logrado eso. Y la devolución, siempre estamos preguntando la devolución al frigorífico, a quien compra nuestras carnes y nos dicen que es una terminación espectacular, además de lo saludable, ¿no? Porque se crió con pastos sin herbicidas, sin fertilizantes, comiendo las mejores pasturas polifíticas en un entorno sano, entonces el suelo está sano, la planta está sana, la carne que nosotros consumimos también es sana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!